No, 350 campeones ¿Quién tienes? A Huitrón 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 Vamos con la primera señores La de campeones dos añeros 330 yardas Donde viene Cuadra Nuevo León Cuadra Piedreros Cuadra La Cobra Cuadra Dame Cuadra Las Potrancas Cuadra Márquez 330 yardas Es la primera de campeones Campeón de dos añeros 330 yardas Cuadra Nuevo León Cuadra Piedreros Cuadra La Cobra Cuadra Dama Cuatrancas y Márquez Si lo puede editar Gonzalo Ahí por favor No te hace escribir las cuadras Cuadra Piedreros Cuadra Nuevo León Cuadra Piedreros Cuadra La Cobra Cuadra Dame Cuadra Las Potrancas Cuadra Márquez Saludazos Silvarius Sosa Saludos Tenemos a Nuevo León Señores Es la de dos añeritos Señores La de dos añeros Aquí tenemos al Satanásito chiquito De Cuadra Piedreros El más chiquito De la familia Tenemos el de la Cobra Aquí tenemos al de Márquez A ver lo que hicieron A ver lo que hicieron Silvantes Adame Van haciendo sus calentamientos señores, son 330 yardas les repito las cuadras cuadra Nuevo León cuadra Piedreros, cuadra La Cobra cuadra Adame Reise Las Potrancas y Márquez 330 yardas es la campeón de dos añeros como anda Chuy como anda Chuy saludos para esos fotógrafos que se meten muchos adentro del carril ahorita se los paso vean a mi compita El Borrego el mejor fotógrafo ahorita de aquí del área de Houston compa La Cobra Otro Se hace lo que se puede mi compita Silvana y Sosa ojalá se esté viendo bien ya que ven que este carril tiene muy poca señal pero no se la lucha permitírselas todas si Dios quiere Víctor Briones casi todos tienen el programa desde ayer, desde ayer se daña Javier me parece que es Carradero ya van patrón de puertas ya hicieron sus calentamientos gracias mi compa Sosa gracias mi compa Sosa gracias mi compa Sosa ojalá así se vean todos no le quiero acercar porque cuando uno les acerca hay muchas reacciones es cuando también se va la señal pero espero las disfruten Javier Contreras saludazos puro Nuevo León puro piedreros dice mande no pues no agarré nada a usted voy a darme que es para no y cuál ya están adentro se vinieron se vinieron a mí se la lleva a piedrero señores vamos a esperar quién es el segundo vamos a esperar por la derecha queramos esperar el fallo oficial ahora aquí allá está la cámara pero como quiera ir a don quiroz brinco quiere decir que se ganó piedrero si no anda quiroz adentro que se fue a la baranda vamos a esperar el fallo oficial mi carnal le tocó piedrero a mi canal le tocó piedrero a él aún acá estoy acá estoy vengase chiquitita ay cayó doña mare eh todo monta el otro bato te dejan montan con piedrero no corra manden un saludo luego luego ha hecho carrero para que lo haya doña mare para que lo haya doña no 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 si gana si no se abre verdad copita a darme gana si no se va para la baranda ahí viene el primer chingazo de carne seca señores te tocó vos lo chingado dos veces cuarto la pegué la pegué la pegué la pegué la peguó Juan y Fabián eh Juan y Fabián oh se la lleva el primer pintado de cuadra piedrero señores esta es la de dos añeros 330 yardas aquí no no dicen no no alcancé a escuchar como quedaron pero se la llevo para piedrero es la primera del día y del evento ahí estamos saludos para mi compadre que trae la gorra de la de cuadra carolina donde estará su compadre bueno ahí lo mirará después los videos ahí estamos señores nos vamos a conectar en la que sigue y gracias por seguirnos y ojalá no haya fallas con la señal y las transmiteremos todas 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 oh por eso está agarrando señal mándale un saludo al pinche gato un saludo al pinche gato que no lo deja salir la mujer a más de 50 millas del centro de Dallas y abriones y abriones y abriones que esos hombres no les duele pagar la entrada ay cabrones y al del conejo y al del conejo el de chuy pinche chuy esta vez nos vamos a comer a chuy chuy ahora si mañana lo fremos y Juan Gallardo saluda a Juan Gallardo está llorando un saludo a Juan Gallardo que no lo dejó salir la baby mamá 100% carrerero y no sale a las carreras como te se pedo Juanito Arenas donde está acá a este lado o al otro o allá las caballerizas con piedreros bueno mis compas aquí primero chico pludo su compa Alfredo y cuéntese las transmisiones hoy en Chocarrero aquí en el carril de Cribelar así nomás hay que ahorrar batería